Me despertó el amor De tu piel besando recorrí Pero al amanecer llorándote perdí Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos No he vuelto a tropezar con tus labios de miel Desde que tú no estás la luna se me fue Vino la eternidad de no volverte a ver Pero voy a soñar que estás aquí otra vez Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos Llévame a la nube de tu sueño gitano Dame tu veneno, mátame con tus labios Vente estúdame que me acaricie en tus manos Quiero ser tu amante y estrecharte en mis brazos